¿Qué gusto saludarlos? Yo soy Erika González y le doy la bienvenida a 24 Horas Quintana Roo. En estos momentos se encuentra con nosotros el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor José Miguel Ángel. ¿Qué gusto tenerlo en este espacio informativo? Bienvenido. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por poder compartir con el auditorio tan grande temas tan importantes como los que abarca el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, doctor. Y como bien lo comenta, quédese con nosotros para mantenerlo informado sobre un tema muy relevante en lo que refiere al IMSS. Y doctor, preguntarle para dar inicio en esta entrevista. Sabemos que Quintana Roo destaca en la creación de empleos, pero que usted nos comente a qué se debe esto. ¿Qué es lo que provoca este fenómeno en el Caribe Mexicano y de qué datos estamos hablando? Pues precisamente el Caribe Mexicano. Bueno, resulta que el estado de Quintana Roo es el estado líder a nivel nacional en generación de empleos, en crecimiento demográfico, pero sobre todo por esta joya que significa el Caribe. Cuando nos ofrecen venirnos a trabajar a este lugar, a uno le cuesta trabajo, sobre todo los que venimos de la parte del centro del país. Yo soy de Jalisco, pero pues he trabajado en México, en el estado de Morelos, sobre todo en la parte centro. Y venirnos hasta acá, uno piensa en Cancún, en Playa del Carmen para vacacionar, pero venirte a trabajar acá te cuesta trabajo. Pero una vez que llegas, es un estado extraordinariamente maravilloso, te enamoras y tú empiezas a soñar en querer vivir aquí. Además, es un estado que vive de la generación de servicios, la industria hotelera y la industria hotelera activa la industria de la construcción y todo lo que hay alrededor, la industria alimentaria. Y esto nos hace que, pues en los primeros 50 años, sea el estado líder, líder en crecimiento. Es el estado que más va a seguir creciendo y lo vemos. Y eso nos obliga a nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social a estar muy atentos en todas aquellas necesidades de la población. Que es lo más importante, ¿verdad? Y además, bueno, deja de destacarte un dato muy importante, porque tú pediste datos. Prácticamente el 73% de la población del estado está asegurado. Esto nos marca como el estado número uno. Ni Nuevo León, ni Jalisco, ni el estado de México, que son los que se caracterizan por su mayor nivel de industrialización. Aquí prácticamente la gran mayoría está asegurado. Así que, con mayor razón, hay un porcentaje importante, que es el 27 al 30% de la población, que no está asegurada. Pero bueno, ya ese es otro tema que ya está viendo el gobierno del estado con nivel federal y nosotros, para garantizar la atención en salud con calidad, al igual, con los mismos derechos que alguien que recibe atención médica en el instituto. Que este, hablando de cifras, pues como bien usted lo ha dicho, más de la mitad, ya casi llegando al 80% está asegurado. Y que es una cifra bastante importante que la gente debe de tomar a consideración. Sobre todo, pues, estar asegurado al IMSS, asegura mucho en la cuestión de la salud a las familias, que es... No solo eso, o sea, está comprobado que los países más desarrollados son aquellos que tienen una seguridad social universal, principalmente en cobertura y en salud. Y es muy importante porque, ¿qué es el seguro social? El seguro social no solo te garantiza atención médica de calidad, sino también protección. Protección en la niñez, en tu etapa de crecimiento, en tu etapa laboral y cuando la vejez. Entonces, es decir, es atención médica, pero también te asegura un ingreso cuando tú ya no estés en condiciones de seguir trabajando. Tiene el seguro de guarderías, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de maternidad, todo lo que hacemos en nuestras instancias de prestaciones económicas y sociales, donde te enseñan oficios, te enseñan artesanías, pasatiempos. El seguro social es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero mucho más grande. Es toda una institución y lo ideal es que todo el seguro social cubra a México, como ahora, después de 80 años, se está retomando esta iniciativa, que a muchos se les hace raro, pero no, es lo que hicieron los países que alcanzaron altos niveles de desarrollo. Y que es lo que se está buscando actualmente. A más de un año de que ha asumido este cargo, doctor, ¿qué es lo que ha destacado en su gestión? ¿Cuáles son sus prioridades, sobre todo en el tema de la salud de los quintanarroenses? Bien, el tema primero de mantenimiento y conservación de las unidades. El clima de esta zona de la costa es muy extremo, y sobre todo salitre. El salitre corroe todo, y los aires acondicionados es un factor importante. Dejamos en la 17, que teníamos las quejas constantes donde postearon al director general, tuvimos que abrir todas las máquinas de aire acondicionado, y le sacaron bloques completos, así como de hielo, pero eran de salitre. Dios mío. Y empezamos a reponer, a reponer, a reponer, a reponer, y de alguna manera, por muchas situaciones no se les dio el mantenimiento adecuado. Pero se hizo y se logró, se está mejorando. El nivel de abasto de medicamentos, teníamos un nivel bajo, de los más bajos a nivel nacional, por diversas causas, muchas. Hoy simplemente te puedo decir que ya estamos en el top 10 de abastos, antes teníamos un nivel del 90%, que no es malo. Pero hoy en día la meta y el compromiso del director es por arriba del 97 inicio, y ahora nos exige el 98. Pues ya alcanzamos ese 98%. Salvo estos días en Semana Santa, sí nos descuidamos y bajamos al 97. Pero ya retomamos. Ya hoy alcanzamos nuevamente el 98% de surtimiento en recetas. Esto es muy importante. Tenemos prácticamente todos los medicamentos. Sí, hablando de datos o información de otros estados, de otros estados no se tienen los resultados que aquí se está hablando. Y al asumir el cargo que usted tiene es una gran responsabilidad que conlleva a grandes retos. Y es lo que usted está dando en este primer año, en estos más de 12 meses que ya lleve en esta labor, pues dando los resultados e incluso dando un poco más de lo que hay. Pero hablando del seguro social, hablando de la salud, también hablamos del tema de lo que es las enfermedades y recordar lo que es la pandemia del coronavirus es algo que todavía le duele a muchos mexicanos. Pero también ver el transformo de usted como representante, ¿cómo es que vivieron, sobre todo ustedes como especialistas, dentro del IMSS esta pandemia? ¿Y cómo tuvieron que transformar ahora sí que la atención? Bien. Te voy a comentar mi propia experiencia de la pandemia. A mí me tocó, yo ya estaba jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se abre esta convocatoria. Y estaba en pleno proceso de concurso, porque ahora solo las plazas son por concurso, ya no es por designación. La gente que hoy estamos al frente del instituto, tenemos toda una carrera institucional, tenemos la currícula, tenemos las habilidades, el conocimiento para poder enfrentarlo. Pero me toca con una hija que es pediatra y no la ergóloga, pero le tocó en ese momento a atender COVID. Y pues lo primero era que no había equipos de protección personal. Los propios trabajadores, lo yo como mi hija, pues lo primero a conseguirle todo. Y si lo hice con mi hija y si lo hizo mi hija, así lo hicieron todos los trabajadores. Nos tomó totalmente desprevenidos. No a México, a nivel mundial. Yo como estaba por fuera, vi, amigos míos, porque yo ya había sido director de una institución de salud, cómo creyeron haber hecho el negocio de su vida vendiendo al doble o al triple equipos de protección personal a China y luego la desesperación de no tener y de no poder conseguir. Así iniciamos todos, enfrentándonos a una incertidumbre, porque como no tenía nada que hacer, y soy epidemiólogo además, le estaba dando seguimiento en mi computadora diario a todo lo que había, no había más. Monitoreándolo todo. Entonces había a lo que nos estábamos enfrentando, porque los epidemiólogos ya esperábamos la epidemia que venía. Y esta fue la epidemia que se esperaba, pero que no sabía ni de qué. Nos enfrentábamos a algo totalmente desconocido. Entonces iba con una angustia porque llevaba a mi hija a enfrentarse a la muerte, y así muchos compañeros. Y es que sí, o sea, ya no hablando solo como especialista, también como padre, ¿no? Tenía que vivir y que afrontar, porque las vidas, pues, ahora sí que dependen de los especialistas. Claro. Sin embargo, la epidemia de H1N1 fue de gran enseñanza. Yo ahí estaba de directivo. Y nos preparamos y retomamos a nivel nacional cómo manejar un traje de bioseguridad, cómo usarlo, cómo ponerlo. Entonces, en eso sí estábamos preparados. Preparados. Cómo manejar todas las técnicas de aislamiento. Inmediatamente, con el ingenio de mexicano, fuimos adecuando todas nuestras instalaciones para poder dividir los pasillos con esclusas. Mandamos construir esclusas, aseguramos los tanques, y fuimos avanzando conforme el conocimiento médico. Quiero destacar el papel de la frontera sur y la frontera norte. El virus entra por el sur y por el norte. Así que todo México aprendimos del sur y el norte. Y donde primero se resolvió fue en el sur. En el sur. Aquí resulta que, y destaco mucho la labor de mi antecesora, la doctora Saochil Romero, y también el de un joven médico que es el jefe de prestaciones médicas, que no estaba en ese momento a cargo, pero lo nombran porque vienen supervisores, gente muy preparada de México, y ven lo que él estaba haciendo. Para enfrentar el SIDA, perdón, es que también es otro tema que traigo, el SARS-CoV-2. Y les llama la atención, y lo apoyan, y lo impulsan. Y se enfrenta. Y se contiene en ese momento. Funciona. Se contiene, obviamente, con todos los costos que ya sabemos, los cientos de miles de vidas que perdimos, todos los daños a la salud, donde además perdimos muchos compañeros. Y de ahí toda una estrategia a nivel nacional, donde diario teníamos una videoconferencia, a nivel nacional, para ver los avances, las medidas, todo. Era un tema que a diario se revisaba. Y era un tema de tragedia a diario, porque a diario hacíamos el obituario de los perdidos, de nuestros compañeros perdidos en el campo de batalla. Porque fue una verdadera lucha. Ustedes están de primera línea, sobre todo. Así es. Y parecía que nunca íbamos a terminar, cuando de repente empezó a desaparecer ese obituario. Y luego ya las reuniones en vez de diario fueron dos veces por semana. Y hoy el tema, ya no hablamos de SARS-CoV-2, prácticamente ya no se toca. Obviamente todavía hay. Por el costo, fue alto. Pero tuvimos personal altamente calificado, que logramos abatirlo y contenerlo. Y como usted decía, la incertidumbre existía. No sabían hasta cuándo o cómo es que se iba a resolver. Incertidumbre y la incertidumbre se convierte en miedo. Pero ese miedo nosotros lo enfrentamos con conocimiento, con conocimiento diario. Pero sobre todo con mucha responsabilidad. Porque aprendimos a cuidarnos unos a otros. El tema de la incorporación del traje de bioseguridad, cómo el testigo te tenía que estar cuidando, porque el testigo te sirve de espejo. Y tenía que estar diciendo el contacto con los compañeros, la hermandad con el equipo de salud. Es algo que me emociona y realmente es apasionante ser un sobreviviente. Y es un orgullo haber estado en este campo de batalla, en esta guerra, donde hemos salido victoriosos. Yo me tocó en Morelos, me tocó enfrentarla ya, pero siempre pendiente de lo que estaban haciendo en el sur y en el norte. Y me llegó acá ya en invierno pasado, donde estábamos en una de las etapas más altas. Pero ya con mucho mayor conocimiento, con un nivel de vacunación muy alto, que prácticamente ya ahorita nos podemos dar el lujo de andar sin cubrebocas. Así es, ya de tener el contacto físico, que anteriormente pues no, no se podía, ¿verdad? Así es. Y este, pues ahora sí que fue una gran prueba que se les puso la vida, que a todo el mundo, a todos los especialistas, ustedes como ya bien lo comentaba, de primera línea. ¿Cómo ha cambiado ahora sí? ¿Cómo se ha transformado este trato hacia los ciudadanos que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social? Bien, obviamente la pandemia nos obligó a cambiar nuestras prácticas médicas. Tuvimos que priorizar la atención dejando de lado el resto de los padecimientos. Se nos atrasó la consulta de especialidades. Y el Instituto Mexicano a nivel nacional organizó la recuperación de los servicios. Los fines de semana nos quedamos a trabajar, haciendo las cirugías retrasadas, otorgando las consultas de especialidad retrasadas y viendo todo lo retrasado. Fuimos premiados hace tres semanas con el tercer lugar a nivel nacional en recuperación de servicios. Hemos sido distinguidos y esto habla del profesionalismo de los compañeros. Una institución tan grande como la nuestra, y como todas las instituciones a nivel mundial, tenemos siempre áreas de oportunidad. Es una forma elegante de decir que aquello que estamos haciendo mal, de lo cual nuestros derechos habientes se quejan con justa razón, y nosotros estamos siempre muy pendientes de las quejas de nuestros derechos habientes, porque esa es una gran fuente de información, primero, de poder resolver, y segundo, detectar fallas que estamos teniendo en nuestros procesos para poder mejorarlos. Siempre estamos muy atentos a las quejas. Nosotros agradecemos todo el tiempo que pierde una persona en ir a quejarse con nosotros, porque primero estamos conscientes que en algo fallamos, que algo no hicimos bien, y segundo, nos sirve mucho esa información, porque vamos inmediatamente a mejorarlo. Tenemos la obligación de seguir mejorando, de brindar atención con calidad y seguridad, y lo estamos haciendo, pero sobre todo de estar atentos, de ser sensibles. Este es un trabajo muy apasionante, es un trabajo que nosotros escogimos, que somos privilegiados en tener, y debe de ser un gusto servir a la población. Por eso también nosotros invitamos a todos nuestros compañeros a que si nosotros como directivos los tratamos como personas, ellos también traten como personas a nuestros derechos habientes, que es nuestro motivo de ser. Y hablando de cosas positivas, de acciones buenas que suman, está el programa IMSS-Bienestar, que va a beneficiar a más de 854 mil ciudadanos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo avanza? Yo digo que en una forma muy madura. Primero, tenemos una gobernadora muy proactiva que tiene el tema de salud a flor de piel. Así es. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerla cuando era presidenta municipal de Benito Juárez, luego como precandidata, pues tuve contacto con todos, le teníamos que dar seguimiento, y después cuando ganó, pues tuve pláticas con ellas y me externó, así como es ella, muy directa, o sea, sí es mara, y es directa, oye, pero esto, 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 esto. Tú ya eres la gobernadora, ¿sí? Y tú eres la poderosa gobernadora que va a exigir. Bueno, pues así lo hizo. De las primeras acciones que hizo, se entrevistó con el director del Issste, con el titular del Insabe, con el director del Seguro Social. Yo estuve presente junto con Flavio Carlos Rosado, que fue delegado del IMSS, y hemos hecho un gran trabajo, bueno, un gran trabajo porque estamos muy cercanos, ¿no? Y hay mucha comunicación entre nosotros, y eso nos facilita mucho avanzar en los temas. Y comento este antecedente porque el INSS bienestar. El INSS bienestar es un detonante. Precisamente la pandemia sirvió para demostrar que el líder en la atención fue el Seguro Social. No estamos menospreciando la gran labor que hicieron el resto de las instituciones, pero es reconocer que el que tiene la mayor infraestructura es el instituto. Así es. Y que en el instituto tenemos la obligación de atender a las personas de la cuna de la tumba. En el Seguro Popular, que fue un avance, inició atendiendo 60 padecimientos, terminó con 240 aproximadamente, esos 40, 260. La medicina no son 260 padecimientos. No, claro. Son mucho más. Además, no garantizaba seguridad en el empleo a sus trabajadores. Los salarios eran precarios. Y los recursos se concentraban en quienes ya tenían la infraestructura para tener, por ejemplo, cáncer. ¿A dónde llegaban? Pues a Jalisco. En mi hospital, por ejemplo, teníamos un programa excelente de cáncer porque ya atendíamos. Y nos llegaba mucho recurso. Pero aquí no, porque no lo tienen. Iban a seguir igual. Nunca iban a crecer. Aquí no. Nos obliga a que todos igual y a que todos se les debe garantizar la atención. Y además, llegando, se le va a dar seguridad en el empleo. Pero la gobernadora y el secretario de Salud han tomado una ruta muy segura. Lentamente, pero muy segura. Y yo estoy de acuerdo. Me parece, con mucha madurez, viendo cómo están evolucionando el resto de los estados, ahorita ya vamos muy avanzados en el tema de que ya hay una serie de mesas instaladas donde ya se están atendiendo los problemas de personal, de infraestructura, de equipamiento. Y justamente lo que acaba de comentar es bien importante. Quintana Roo es una entidad joven con, pues, relativamente hospitales y clínicas nuevas, ¿no? ¿Cómo vamos en el tema de infraestructura, de mantenimiento de equipos? ¿Cómo va este rubro? Bien, yo lo que abro es del Seguro Social, lo otro, lo de INSS-Bienestar, en coordinación con la Secretaría y siempre con el apoyo y bajo la vigilancia y la protección del Secretario de Salud, porque así nos ha cuidado mucho, nos hemos cuidado mucho, ya tenemos el diagnóstico de INSS-Bienestar. Pero me vengo otra vez a lo mío, que es el INSS-Ordinaria. Aquí a lo primero que encontramos, ya dije el tema del salitre, pero tenemos un hospital, el número uno de Chetumal. Cuando llegamos tenía ya problemas de mantenimiento severos. Es un hospital que tiene 44 años y el modelo arquitectónico de aquel entonces, el tipo de material era el que se usaba, pero ya dio lo que tenía que dar. Ah, sí, ¿ya cuántos años han pasado? 44. Sí. Pero yo no soy arquitecto, ni soy experto en conservación. Contratamos a un grupo de expertos, nos generaron un dictamen técnico pericial. Tiene varias conclusiones, las trataré de sintetizar. La primera, no se va a caer ahorita. Ok. La segunda es que requiere una gran cantidad para remodelarse, para adecuarse, 200 millones de pesos. La tercera es que lo tengo que pagar durante un año. Yo no puedo parar la atención médica en el sureste. No lo puedo hacer. Y la cuarta, se recomienda la sustitución del hospital. Ok. Lo empezamos a trabajar con el gobierno pasado y nos empezaron a facilitar, a facilitar la donación de un terreno. Esto ya lo concluimos hoy con la llegada de la licenciada Mara, Mara Lezama, y obviamente con la ayuda de Flavio, que conoce perfectamente, porque él fue delegado del IMSS ahí. Entonces, hablamos el mismo idioma. Y ya vamos muy acelerados con la donación de un terreno de cuatro hectáreas. Un terreno de cuatro. Y ya se aprobó a nivel nacional, va a ser un hospital. Y digo va a ser porque va a ser un hospital de 90 camas, con toda la tecnología. Actualmente tenemos 47, cuarenta y tantas camas. Se va a duplicar, pero con toda la tecnología, porque va a llegar tomógrafo nuevo, equipo de radio diagnóstico nuevo, se va a ampliar la cartera de servicios totalmente, y se va a poder atender todo el sureste. O sea, equipo nuevo, más capacidad, todavía mejor lugar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y además, vamos a estar a un lado del hospital de oncología del IMSS Bienestar. Entonces, si yo tengo, si a un lado voy a tener al IMSS Bienestar de Oncología, no voy a derivar mis pacientes a Mérida o acá a Cancún. Ahí voy a contratar los servicios con IMSS Bienestar y le voy a pagar los servicios. Así vamos a funcionar. Y si nos pudiera adelantar de esta buena noticia que nos acaba de dar, ¿para cuándo se estima que ya esté completado este proyecto y ya sea? No puedo establecer una fecha, pero yo creo que vamos a buen ritmo. Yo estoy convencido que más vale, ¿cómo dice el viejo dicho? Trote que dure y no trote que canse, algo así, ¿no? Lo de la liebre y la tortuga, ¿no? Flavio tiene experiencia en la dirección del sector salud, conoce la parte sindicada, conoce la parte operativa y ellos han marcado el ritmo y me parece un ritmo que está bien fundamentado, porque hasta ahorita no hemos tenido brotes ni inconformidades con los trabajadores, quien tiene dudas se le ha dado certidumbre, vamos sobre seguro. Yo creo que estamos muy cerca de ya lograr el acuerdo y se van a venir resultados a muy corto plazo, porque como Estado ellos han fijado sus prioridades y esas prioridades son muy tomadas en cuenta por la dirección de INSS y Bienestar, porque ellos son los que traen el pulso. Pero qué importante, o sea, esto ya es una realidad, ya se va a hacer, así que solo es cuestión de tiempo, de esperar, pero sin duda alguna es un gran avance que se tiene hoy en día, sobre todo desde que asumió las riendas la gobernadora Mara Lezama, ha destacado mucho en Justicia Social lo que es Chetumal también. Sí, ella detuvo esto definitivamente, a mí me tocó estar presente, no me lo platicaron, con la visita que hizo con Zoe Robledo, el director general del instituto, y gente muy comprometida y muy echada para adelante, ¿no? Y esto fue en noviembre y ahorita ya vamos muy avanzados, el diagnóstico ya lo tenemos, las mesas trabajando, la parte legal se está revisando el contrato y el convenio muy cuidadosamente, y el convenio muy cuidadosamente, Flavio es muy cuidadoso en ese sentido, y es un hombre muy detallista, y eso me da gusto, porque paso que habíamos dado es un paso muy seguro. Seguro, así es, las cosas buenas llevan su tiempo, ¿no? Claro que sí. Y coméntenos también, hablando de inversión, de infraestructura, para este año, ¿cuáles son, cómo van, y en qué buscarían invertir, si en dado caso se hace? Bien, yo inicio con algo, mira, cuando yo llegué aquí, teníamos un problema con el almacén de Chetumal, un problema serio, severo, que lo primero que hicimos fue cambiarlo totalmente, era el peor almacén que había visto en toda mi vida, y yo he recorrido la República en las instalaciones del IMSS, alrededor de, le he dado siete vueltas, y también conocía los almacenes de la Secretaría de Salud en diferentes estados, y este era el peor que había visto en mi vida. El de Quintana Roo. El de Chetumal, era un cochinero. Me gustaría que fueran a verlo. Claro, si usted nos hace la invitación, con mucho gusto vamos, por allí estamos, claro que sí. Se recuperan, el comedor de los empleados era una bodega, se les regresó digno, con aire acondicionado, pintado, se impermeabilizó, se encontraron culebras, nidos de no sé qué tanto, se eliminaron prácticamente cinco toneladas de archivo muerto, se reequipó todamente, se llegaron dos montacargas nuevos, los patines nuevos, todo nuevo. Transformación, otra cara totalmente. Pero no era suficiente. Nos cuesta mucho trabajo traer desde Chetumal hasta la zona norte donde tenemos la mayor demanda. El día de ayer recibimos, después de una gestión de 18 años, nosotros lo tuvimos como prioridad y lo logramos con el apoyo de México, contratamos un subalmacén muy profesional. De uno de los hoteles más importantes de aquí, lo logramos, lo conseguimos, y es un almacén construido exprofeso para eso, con seguridad interna, todo. Nomás para que llegara y nos montemos en él y así va a ser. Ya lo tenemos aquí en la zona norte, es el almacén de la zona norte. Eso nos va a garantizar el abasto de todo. El tema del abasto es fundamental en todas las guerras. Las guerras se ganan o se pierden por el abastecimiento. Y nosotros siempre estamos en guerra. Nuestros hospitales, nuestras unidades administrativas son campos de batalla. Así es. Y el abastecimiento ya lo tenemos aquí. Ya está garantizado desde su trinchera. Esa es una gran noticia. Dos, proyectos de invención. Bueno, ya te platiqué de Chetumal, es sustitución, se va a venir más rápido. Se vienen rebosando todas las unidades. Tenemos Lázaro Cárdenas que le estamos metiendo y ahí tenemos pendiente con la presidenta municipal que nos donó un terreno. Nos había donado uno, pero no cumple con las especificaciones que exige el seguro. Pero estamos pendientes. Nos venimos más para acá. Tulum. Ahí ya tenemos un terreno que es nuestro, ya está notariado, ya tiene presupuesto aprobado y ahí vamos a construir una unidad de medicina familiar de seis consultorios más tres de atención de enfermera especialista, que es una subespecialidad de enfermería que es complemento del primer mundo y con una unidad de atención médica continua, que es el área que nosotros conocemos como urgencias. Cabe destacar que con esta creación de las nuevas unidades, como bien lo dice, llegar también a los lugares donde se requiere más apoyo médico y donde todavía no hay, facilitarle el acceso a la población y no tenga que estar trasladándose hasta cierto punto para recibir la atención de salud que requiere. Es correcto. De Playa del Carmen hasta Lázaro Cárdenas y Chutumal no tenemos nada. El primer puente va a ser Tulum. Luego nos venimos a la parte más arriba, Cozumel. Cozumel es isla, después de las 10 de la noche ya hay transporte, aunque tenemos un hospital, pero es un hospital ya muy viejo también, de 20 y tantas camas, tiene una inversión de cerca de 200 millones de pesos, donde prácticamente la reconstrucción de un hospital nuevo, vamos a duplicar la capacidad y la oferta hospitalaria con quirófanos nuevos, ahí vamos a resolver. Nuevas unidades médicas se avecinan a Quintana. Sí, prácticamente. Luego nos pasamos a Playa del Carmen con la 18. La 18 es un hospital de 90 camas, pero únicamente teníamos funcionando alrededor de 70. Con la pandemia lo completamos los 90, pero no tenemos el personal. Ya lo aceptaron en México, la necesidad es personal, estamos en el trámite y en la llegada de esas plazas, y le vamos a dar una vocación al área de traumatología. Hay muchísimos accidentes ahí, toda esa zona, la gente anda en su moto sin casco, problemas de vialidad, todo el tema que también tiene que ver mucho con la autoridad de vialidad, que ojalá y podamos hacer campañas de prevención ahí. Ya está, pero aparte, ahí mismo, un tema que menciona mucho la gobernadora, Mara, el tema de la atención al neonato, al recién nacido. Vamos a equipar con cuatro unidades de última, de alta tecnología, unidades de cuidados intensivos para pacientes neonatales. Ok. Cuatro con todo, con toda la tecnología. Y vamos a, aunque ya tenemos aquí en la siete, que es la de ginecopediatría, tenemos cuatro, vamos a poner otras cuatro más también. En Cancún. Entonces, vamos a duplicar nuestra oferta de servicios para el paciente neonato. Y ahí mismo me estaciono en Playa del Carmen, nos acaban de donar un terreno, está por escriturarse, para la construcción de una unidad de medicina familiar, de diez consultorios, más cinco de enfermedad especialista. Y está en proceso, ya lo aseguró la presidenta municipal junto con su cabildo, a cual aprovecho para agradecer su compromiso, viene un hospital de noventa camas y otra para una unidad de veinte consultorios. Es la zona de más crecimiento. Y aunque tenemos una unidad grande, que es la once, ya la tenemos muy saturada. Entonces, ahí vamos a crecer. Que requiere la ampliación de más atención, ¿verdad? Doctor, qué importante todo lo que nos cuenta con esta creación de nuevas unidades médicas, de nuevos centros, como bien el conecte para personas que tal vez les quedaba retirados, ahora ya van a tener la oportunidad de acortar, como diría la gobernadora, esas brechas de desigualdad social, ¿no? Sobre todo, siendo Cozumel, Tulum, Cancún, los beneficiados en este aspecto. Pero sobre todo, ¿sabe qué va a pasar ahora que... Yo espero que se firme el convenio de Dins Bienestar, que vamos a fusionar los servicios. Porque donde ellas ya tengan servicios, pues qué casos tienen que nosotros construyamos. Yo te compro los servicios. Y lo mismo, donde nosotros tengamos servicios, yo se los voy a dar a la población abierta y se los cobra el Dins Bienestar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos a aprovechar, vamos a sinergizar los servicios, y eso nos va a ir muy bien a todos. Beneficiar a todos, por supuesto. Entonces, yo creo que viene la llegada de la gobernadora y de su equipo, en muy poco tiempo se están dando grandes pasos para poder reducir esas brechas tan importantes. Hoy se llaman brechas, nosotros ya tenemos detectadas, y ya sabemos cuánto cuestan esas brechas, ya sabemos lo que se requiere, cuánto material, cuántos quirófanos se ocupan, cuántos vehículos, cuánto personal, cuántos médicos, cuántas enfermeras, ya tenemos todo, y sobre todo lo que cuesta esa brecha. Y a nivel federal están dispuestos a aportarlo. Y a nivel federal y a nivel estatal, la gobernadora ha sido un detonante importante para que esto se vaya a dar. Que se haga realidad. Y estoy seguro que se va a hacer realidad. Así es. Y doctor, aprovechando esta entrevista con 24 Horas Quintana Roo, una entrevista exclusiva, cabe destacar, porque no lo va a ver en cualquier otro lugar, solo aquí. ¿Cuál sería su diagnóstico en el tema de la salud en Quintana Roo? De los servicios de salud. Tenemos varios. Nuestras principales causas de consulta son accidentes, que ya lo mencioné, sobre todo accidentes viales. Te voy a mencionar algo a lo mejor, superfluo. Lo vemos todos los días. La gente se sube a su motoneta, no solo sin casco. Varios en una motoneta, y el que va llevando la moto, con sandalia, chancleta, huarache o descalzo. Muy común por la zona, yo diría, ¿verdad? Esto no saben todos los daños que hay. Tenemos un especialista que está dando varias pláticas sobre eso y cómo pueden prevenirlo. Pero vienen dos temas, tres temas más importantes. O los cuatro, que nos ocupa más. Y uno que se lleva el 50% del presupuesto. Dos, que son los más frecuentes, diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Estos son prevenibles, son controlables, y pueden llevarse muy bien con prevención y mejorar la calidad y la cantidad de vida. Y el otro muy importante, VIH. Estamos trabajando con la Secretaría de Salud en un programa conjunto de prevención. Porque el instituto tiene dos programas, o sea, nosotros tenemos nuestro programa muy establecido. pero es un programa de intervención, también de prevención. Damos pláticas con Prevenims, con Elsa, pero platicamos con el secretario y lo vamos a enfrentar juntos. Y aquí la participación de los medios va a ser muy importante. La prevención del VIH, ¿sí? También de los pacientes que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Que es una de las enfermedades que cada vez, año con año, crece más, ¿no? Sobre todo en lo que es en los hombres. Es importante la prevención, como usted dice. Este es uno de los estados a nivel mundial que más alta tasa de crecimiento tiene. Pero no es solo el VIH, viene un combo completo. El combo completo es herpes, sífilis, conorrea y eso conlleva a una serie de enfermedades que te deterioran tu vida rápidamente. Nosotros tenemos todo. El PrEP y el POST, o sea, el tratamiento pre-infección y el post-infección. Pero no queremos llegar a eso. Lo más conveniente es la prevención. Y la prevención es la práctica de sexo seguro. Doctor, importante todo lo que nos acaba de compartir a nuestro medio 24 Horas Quintana Roo sobre la aportación de infraestructura en este año. Sobre todo también, ya como usted lo comenta, las previsiones que uno debe de tomar en cuenta y sobre todo la población, las prevenciones que debe determinar en materia de salud. ¿Algo más que usted desea agregar para esta entrevista? Primero, yo creo que el gobierno federal y el gobierno estatal están trabajando en conjunto para poder dar respuesta a las necesidades en salud y seguridad social de la población. Pero también hace falta que nosotros pongamos nuestra parte. No se vale decir, es que Cancún es muy complicado, me quita mucho tiempo y no tengo tiempo de ir al gimnasio. No es cierto. No se necesita ir al gimnasio para cuidarse. Con que caminemos 30 minutos es suficiente. Con que tomemos mucha agua, con que evitemos lo más posible la comida chutarra, nos va muy bien. Hoy la ciencia médica, la promoción a la salud y la educación en salud han logrado que la gente viva más y mejor. Hoy nuestra esperanza de vida es más de 75 años. Podemos llegar a más, pero ¿de qué nos sirve llegar a los 60 con hipertensión, diabetes incontrolable, para estar sentados sin poder caminar, por sobrepeso? Poder vivir todos los años, pero con calidad, para disfrutar esta vida. Porque la vida es para disfrutarla. Cuidarse, hacer ejercicio, alimentarse muy bien. Las cosas importantes que usted como especialista lo recomienda. Como dice, aportar nuestro granito de arena como sociedad, no echarle toda la culpa a los hospitales o a las clínicas de todos los padecimientos que nos aquejan todos los días. ¿Verdad, doctor? Y si no, vean las consecuencias de fumar. ¿Sí? Así es. Mi garganta quedó muy dañada. Ahí están las consecuencias. Por malos hábitos. Malos hábitos. ¿Verdad? Aunque ya lo dejé hace muchos años, pero ahí están las consecuencias. Y no se me va a quitar. Porque las enfermedades respiratorias progresan por sí mismas. Los actos traen consecuencias. Por eso, tengamos buenos actos para que las consecuencias sean positivas. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio todo lo ya comentado antes. Estamos muy al pendiente, por supuesto, de todas las acciones a favor de la población que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y gracias a usted también que nos ve a través de nuestras redes sociales en 24 Horas Quintana Roo. Esté muy al pendiente de nuestros sitios oficiales para mantenerlo informado. No solo lo que pasa aquí en nuestro estado, sino también en el país y en todo el mundo. Yo con esto me despido. Soy Erika González y les deseo que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!